Yo estoy seguro que si a ustedes los escuchamos más, nos vamos a equivocar menos y vamos a hacer las cosas cada día mejor, a la voz de la experiencia, a la sabiduría, a la autoridad moral, a los pilares fundamentales de una familia. Nosotros vamos a tener la oportunidad de presentar nuestras ideas, nuestros conocimientos de todo lo que pasa en un barrio y lo que pasa en un centro de jubilados. Países grandes respetan a la gente grande, como nosotros somos la provincia más grande del país, y yo quiero respetar, considerar y apoyar especialmente a ustedes, queridos jubilados. Como lo hacemos habitualmente con el Ministro Arroyo, en cada una de las áreas que estamos impulsando, políticas sociales de nueva generación, nos gusta tener reuniones de trabajo con los protagonistas, con los destinatarios de todos estos esfuerzos. Creo que se cree una alternativa nueva, que no había. Es algo que estábamos necesitando hace rato. Porque tenemos mucho que decir. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad, esta celebración, de este nuevo aniversario del Loma de Zamora, impulsando como siempre los cambios y las soluciones que nos comprometimos. Y en especial hacia ustedes. Todo mi cariño, mi afecto. Y por favor, participen activamente. Cuéntenos cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, cómo piensan que podemos hacer las cosas mejor. Todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.